La popular aplicación TikTok sería un invento chino para espiarnos, eso asegura Anonymous y también nos dice que Facebook e Instagram no se quedarían atrás. Ya estoy cansada, Tim Gia, ya estoy bien cansada. Por otro lado, la influencer Japsi Áñez sube un preocupante video a su canal de YouTube, al igual que una serie de audios donde se pudiera evidenciar que una persona la estuviera extorsionando. Ya no me reconocía porque yo soy una persona. Veamos qué sucedió y qué es lo que creen los fanáticos. Muy quebroso, esto ya es más fácil de lo que estás diciendo tú ahorita, atreverte a hablar. La actriz e influencer Bárbara de Regil, al no solamente hacer comentarios racistas, Ay, qué prisa, qué feo, sino que también un video de una llamada por parte de unas fanáticas estuviera molestando a algunos usuarios. De acuerdo con los usuarios, los hechos se registraron en un establecimiento de comida en la avenida de los Alcanjores. Y por último, hablemos de Lady Pizza, la principal tendencia en México luego de que una mujer se enfurezca y haga un escándalo porque no le vendieron una pizza. ¡Me dan mi pizza, mi pedo! ¡Es la abierta! Veamos qué sucedió. Buenas gente, mi nombre es Candrés Peredo y como ustedes ya saben, en este canal vemos todas las noticias, tendencias y novedades que están surgiendo en las redes sociales. Si es que todavía no están suscritos, los invito a hacerle clic acá abajo al botón rojo de suscribirse y no olviden de activar la campana de notificación con todas las notificaciones para que no se pierdan nunca de las noticias. En la pantalla están apareciendo mis redes sociales, los invito a seguirme por allá. De igual manera, ya somos 20.000 en el canal secundario, quería agradecerles muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. TikTok es owned by a tech company based in Beijing and a growing chorus of US lawmakers are now calling for an investigation. ¿Anonymous revela la verdad sobre TikTok, una aplicación creada por el gobierno chino cuyo único fin sería ser un spyware para así estudiar y entender el comportamiento de los usuarios en Europa y las Américas? Anonymous no tiene cuenta de TikTok. Es una aplicación creada como programa espía por el gobierno de China. Como ustedes ya saben, la llegada de Anonymous con todas las protestas ha levantado demasiadas teorías conspirativas y esta vendría a ser la última que se apoderó de las noticias el día de hoy. El grupo de hacktivismo nos asegura que cualquier persona que se hiciera llamar a Anonymous no tuviera una cuenta de TikTok. Esta aplicación está siendo creada para desacreditar muchísimas fuentes que existirían en Norteamérica. Si la aplicación podría poseer un riesgo de seguridad nacional. Es una peligro a la seguridad americana. Cuando China tiene datos sobre 110 millones de americanos, ¿quién sabe lo que hacen con eso? Pero Anonymous nos dice que también tanto Facebook como Instagram no se quedarían atrás ya que el gobierno norteamericano las estuviera utilizando para exactamente lo mismo. Según Anonymous, la idea de todo esto es recopilar la información personal de los usuarios para así sacar un perfil de comportamiento. Facebook e Instagram lo utilizarían para espiar a China mientras que China no se quiso quedar atrás y lanzó TikTok para espiar a Estados Unidos. Algo que ya no es un secreto es que las redes sociales recopilan la información personal de los usuarios para así hacer distintos estudios. No hace mucho Estados Unidos se vio envuelto en una polémica debido a que las redes sociales hubieran posiblemente interferido con las elecciones. ¿Será que eso es lo que está buscando China hacer nuevamente a través de TikTok? Ya no me reconocía porque... porque yo soy una persona... y si yo soy una persona alegre, yo soy una persona... amorosa. La youtuber Japsi Áñez sube un preocupante video a su canal de YouTube en el cual ella nos avisa de que existiría una persona que la estuviera extorsionando, amenazando e inclusive haciéndole violencia física y mental y los fanáticos se encuentran bastante preocupados. ¿Cómo para creer que no eres dueña de ti, de tu vida, de tu tiempo y de tu vida privada? Y que aunque lo sabes, tienes miedo Japsi, tienes miedo y es de lo que tú hablas. Por lo que da a entender en los distintos videos que ella decidió subir a la red social Instagram, así como también el video que subió a su canal de YouTube, esta persona tuviera información personal, la cual estuviera utilizando para extorsionar a la youtuber. Los fanáticos se están asociando que ella hace referencia quizás a su pareja o posiblemente a su manager. Ella nos asegura que espera que con este video esta persona deje de hacer todas las cosas malas que le estuviera haciendo. Porque ya son cuatro años así. Cuatro años así. He tratado de no caer en un chisme y he tratado de no hacerme una polémica yo sola, como la que probablemente esté causando en este momento. No busca dañar la imagen de nadie, motivo por el cual ella decide no nombrar exactamente quién sería esta persona, pero quiere dejar un precedente en el caso que algo peor pueda llegar a sucederle. ¿Con quién? Con un muchacho. ¿Con quién? ¿Y por qué me pegas? Con quién. Confiesa que esto viene sucediendo por más de cuatro años y es una imagen la que ella muestra en las redes sociales mientras que ella estuviera sufriendo este calvario y ya no quería hacerlo sola, por eso alzó la voz. Y ojalá que cuando estén viendo este video también las cosas ya estén solucionadas y solamente esté dando como mi testimonio de cómo me sentía y que en este momento lo pueda ver con claridad y que en este momento pueda estar bien yo con esa persona y esa persona conmigo porque todavía tengo esperanzas de que pueda entender. La actriz e influencer Bárbara de Regil se ha visto envuelta en distintas polémicas en lo que va de la cuarentena. Recientemente su nombre se ha vuelto tendencia en las redes sociales debido a que ella se encontraba utilizando la red social Instagram y se activó un filtro sin querer haciendo que la influencer diga un comentario racista que enfureció a los usuarios. En México se utilizaría la palabra prieto o prieta para hablar de manera despectiva de una persona de acuerdo a su color de piel. Los usuarios se encuentran bastante molestos con este influencer ya que no es la primera vez que ella se ve envuelta en polémicas. Recientemente un grupo de fanáticas se lo hubiera llamado para que por favor mandase un saludo en un video y la respuesta de Bárbara de Regil molestó a las personas dentro de la red social Twitter. Hay otras personas que aseguran que violar la privacidad de una influencer o actriz tampoco está bien visto. Y el debate se genera en las redes en que si ella es o no una buena postura para ser una influencer. En las redes sociales circula un video donde una mujer agreda al personal de una pizzería debido a que ellos no quisieron venderle una pizza porque no tenía la protección adecuada en medio de esta pandemia. Lady Pizza es la tendencia número uno en las redes sociales luego de que esta señora agreda tanto física como verbalmente al personal de esta pizzería. A tal punto llegó la furia de la señora que amenazó con traer a una banda para que valen en el lugar e inclusive a su novio para que les pegue. Y toda esta furia se desata debido a que ella no usaba cubrebocas requisito para poder ser atendido en dicha pizzería. Como ustedes saben estoy retomando la sección tusdiezsegundos.com Si quisieran salir al final de mis videos para que recomiende su canal de YouTube quizás algún emprendimiento digital o una cuenta de Instagram pueden chequear el link que les estoy dejando aquí. El día de hoy quería recomendarles el canal de Azara ella nos dice que está muy pero muy cerca de llegar a los 2000 suscriptores si pudiéramos ayudarla sube retos, story times y también consejos para quienes estuvieran estudiando. Les voy a dejar su canal acá abajito en la caja de descripción si pudieran ir y decirle que vienen de mi parte lo apreciaría bastante. Voy a estar atento a esta y otras noticias en la pantalla están apareciendo mis redes sociales y los invito también a suscribirse a mi canal secundario que estaré subiendo videos por allá más seguido. Conmigo hasta un nuevo video gente nos vemos no se olviden de que seguimos en una pandemia así que se lavan las manos. ¡Gracias! ¡Gracias!